buenos días amigos de filo fiel queremos presentar los estas novedades que hemos recibido desde sudáfrica de manos de andré de villars la verdad que me han dado una impresión muy grata solo las había visto en fotos y bueno ahora mismo teniéndolas en mano la verdad es que ganan bastante en ajustes y acabados el punto de filo son piezas la verdad muy exclusivas no son fáciles de conseguir y bueno espero que sean de vuestro agrado los muestro algunas esta pequeñita es un modelo de pistón de su modelo impi está en concreto es en madera de de amulet o snake boot o madera serpiente como lo queréis decir el modelo es wayback también tiene una caída de hoja muy llamativa diseño muy bonito madera también de palo serpiente está ya con el cierre loopback sus sus pequeñas gentes de bolsillo carniceras pocket butchers son quizá algo más conocidas y bueno esta en concreto es en hueso en hueso tallado también lleva su bloqueo loopback este es el mismo modelo en este caso en madera el impi también con su loopback como veis los acabados son buenísimos y el punto de filo como yo os decía es muy bueno una impi en hueso el acero que utiliza es el n690 de bowler que muchos conoceréis un acero que da un buen rendimiento muy buena calidad es una pasada el bloqueo integral doble flipper y titanio un par de hojas fijas de cuchillos que también vienen muy bien el megapun y el harpun este es el otro cuchillo que viene con el contrafilo elevado sobre el lomo los cuchillos los manda con su vaina de enkaidex hecha expresamente y el sistema de encaraje es el tradicional tenlock traen también un acople para poder fijarle o desmontar para llevar el pedernal o el fire steel que es este que manda que va con una brújula pequeña también bueno sin más pronto las veréis subidas en nuestro sitio web y nada animaros que pronto vendrán más un saludo a todos amigos amigos no